Un salvoconducto por 20 días está otorgando el gobierno de México por medio del Instituto Nacional de Migración a personas que han llegado a Tuxtla Gutiérrez procedentes principalmente de Haití. Alerta Chiapas documentó que luego de ser detenidos y de analizar su situación en la subrepresentación del INM de la capital, a las y los migrantes que realizaron los procesos en Tapachula, les otorgan el documento para circular por México y abandonarlo en un plazo de 20 días. Ya los están dejando libres. ¿Ahora para dónde, amigo? Así que para el norte. Todavía no saben dónde, no saben dónde porque no... Yo abro el papel que quiero a dónde, yo qué quiero. Evidentemente no tienen a nadie ustedes acá. Porque son 20 días, lo dije, para vivir a cualquier lado. ¿Se van a ir al norte? Sí. ¿Van a seguir migrando? Sí, 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 para el norte porque todo es destinación del norte. Sí, claro. Porque allá pasa en el papel, en el norte, solamente en el norte, hasta la frontera. ¿Hasta la frontera? Mira, oye, ¿cómo no les violaron sus derechos? ¿Cómo los detuvieron? ¿Cómo fue este proceso? En el proceso, hasta calamidad, entonces la vida tiene eso, porque esa es la vida, porque el inmigrante no es muy fácil. ¿Enseñaron el documento y con eso los dejaron salir? Ese es el documento para deportaciones por 20 días. Bien. A quienes no realizaron ningún trámite, los están enviando a una subsede, ubicada en La Mosca, en Chiapas de Corzo, para después deportarlos, dijo una fuente de migración. Una parte importante de migrantes ha abandonado Tapachula por una ruta alterna a la carretera costera de Chiapas, internándose en La Frailesca, para poder salir de Chiapas y avanzar al norte. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.